... ... ... ... ... Estamos helados, candidatos, porque estamos desparándoles. A ver, muchachas, 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 queremos pedirle algo aquí, ya, señoras. A ver, muchachas, muchachas, a ver si es con nosotros. Hola, 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 hola. Saludar, antes que nada. Aquí estamos las líderes del ocho, las que mueven el ocho. Aquí estamos con usted, estamos puestos a la chamba y al trabajo con Fernando Castro Trenti. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Espera un momentito, las señoras le quieren decir una cosa, hay varias inconformidades, sienten que sus áreas están siendo no tomadas en cuenta al 100%.